El sábado de 22 horas, tú sabes, despedida de Micha en Macumba, donde no para la rumba como eso. Con la Casa Fortuna, Micha en la Macumba, donde no para la rumba como Miami Vice, aquí estamos así, va a empezar la fiesta y no se va a acabar, porque no tiene principio. Y no tiene final. Locolo, loquísimo, guacolo, guapísimo, así que parte para acá en 22 horas para ese niño, en la Macumba, donde no para la rumba. Así que millones de arrastrados, partan para acá hasta el barrio de Tañeli. Luego le vamos a meter, mira, un paquillín, un paquillín, un paquillín, vamos por el estudio, échale a su tira acá, can, 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 caram. No la gente ahora que bailes, que no ha bailado, que no hay que arrepentirse de los momentos pasados. Tú volado, yo volado, somos en mi cuarto y los teléfonos empagados. Haciendo ser solo despreocupados, no quiero ser molestados. Si quieres verme, es el regalo. Tú sabías que era mía, yo no tenés quitar. Y por si no te lo han contado, yo me la llevo con mi mamá. Y cuando llegue yo me fui a la base.